Creemos que era algo que era necesario porque había una ley sin reglamentar, una ley sin reglamentar, claramente una ley vacía y sobre todo en un tema tan sensible. Nosotros hace rato que veníamos diciendo hay que solucionar, hay que reglamentar, porque veíamos que a los papás de los pacientitos con epilepsia refractaria que todavía recurrían a la clandestinidad y cuando vos recurrías a la clandestinidad no podés dar garantía de los efectos terapéuticos de ningún producto, de ningún medicamento. Es muy importante aclararlo, que lo que estamos hablando entonces es cannabis medicinal, como terapias alternativas o paliativas. Se está incorporando también para tratamientos del dolor, por lo que alcanzamos a ver en la resolución. ¿No es la legalización de la droga, del cigarrillo o de marihuana? No, no, de uso recreativo no habla nada, por eso la importancia de justamente tratarlo como un medicamento por las buenas prácticas de elaboración y garantizar el resultado terapéutico que debe tener todo el medicamento y evitar sobre todo las contraindicaciones que puede generar cualquier producto producido en la clandestinidad. También habla del autocultivo, es como que le da una fuerza muy grande al autocultivo. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, hay asociaciones civiles que vienen trabajando al respecto, entendemos que lo están haciendo con absoluta responsabilidad porque creo que se forman a partir de hijos, justamente de las personas que llevan adelante estas que tienen epilepsia refractaria. Entonces ellos, frente a la imposibilidad de acceder a tratamientos seguros, la imposibilidad económica de traer medicamentos, es como que han abocado el tema y entonces ahora esta resolución las avala a seguir llevando adelante este autocultivo, digamos. Esperemos que lo hagan de la manera responsable que debe tener cualquier tratamiento, ¿no?